¿Por qué te contento? Porque en 1997 el servicio militar se cumplirá enseñando a nuestros compañeros. ¿Cómo? Ahora cada sábado, los que hemos acabado secundaria, vamos a ayudar a los que no la han terminado. Claro, primero nos van a enseñar cómo. Por eso tenemos que entregar la cartilla en enero. Está muy bien. Yo te llevo. Recuerda que los sábados y domingos de este mes de enero, debes entregar tu cartilla. Por la educación, vamos juntos. Gracias.